Nosotros ya iniciamos la recuperación de las carreteras del Estado de Puebla. 400 kilómetros de rehabilitación y reconstrucción de carreteras estamos arrancando. En las carreteras olvidadas, todas las de las sierras, 400 kilómetros. Y en las vías primarias que nos tocan aquí dentro de la ciudad. Y en la parte de la autopista en el llamado Bajo Puente, que es competencia del Estado. Entonces yo llamo, sí, a que todas las autoridades municipales mantengan sus calles, sus avenidas en condiciones favorables.